Bueno, vamos a comentarlo por encima, los gadgets hacking. Crazy Radio es un modo wireless de alta potencia y largo alcance que está diseñado por usuario con Crazy File. Se puede utilizar por una grabada en variedad de aplicaciones, incluida la comunicación inalámbrica, el control remoto y el hardware hacking. En sí, Radio PIA tiene un alcance de hasta un kilómetro y puede transmitir hasta 20 dB de potencia, lo que lo convierte en una herramienta ideal para explorar y probar redes y protocolos inalámbricos. La Proxmart, que esta ya la conocéis, ¿no? Para RFID y NFC. La tengo yo ahí atrás. UberTooth One. Se puede utilizar para capturar y analizar tráfico Bluetooth así como para inyectar paquetes, personalizar y realizar ataques man-in-de-middle. Una poderosa herramienta para explorar y comprender la seguridad. Hostia, esta me ha molado. Mira que yo una vez estuve intentando pegarme con el Bluetooth y aprendiendo, pero no sabía que esto existía. Wi-Fi de Outer. Este dispositivo es un pequeño portátil que se puede utilizar para interrumpir y desagradar redes Wi-Fi. El Wi-Fi de Outer se puede usar para crear un punto de acceso Wi-Fi falso que se puede usar para... Se puede usar. Se puede usar. Joder, aquí se repite el se puede usar para traer dispositivos cercanos, desconectarlo de su ruido original y una herramienta útil para explorar y ponerle ya. Bueno, ya. Este es típico. HackRF de HackFight también. Un dispositivo de radiofrecuencia para transmitir y recibir una amplia gama de frecuencias. El Flipper Zero, famoso Flipper Zero. ¿Te ponen aquí los links de compra? Ah, no. Este es que es un link del Flipper Zero. Que ya, bueno, si no lo conocéis, os mato. Porque es una auténtica locura el cacharrito. Es muy divertido. El Robert Docky, malduino o lo que sea. Que esto también es lo mismo, ¿no? Que emulan las pulsaciones de ese teclado y cuando lo pinchas, ¡pam! Un día traeré algún día malduino que tengo ahí en la oficina para hacer algún vídeo. El Bass Bunny, otro dispositivo USB que es como el malduino powereado, ¿vale? Que lo que tienes que viene ya con los payloads incluidos. Dice, programa fácilmente usando un lenguaje de secuencia de comando y simplemente tiene unas herramientas y características integradas que incluyen un remodelador de teclado, un mouse y un sniffer de red. Esto lo bueno es que te vienen ya los payloads configurados. El Flipper no vale 120 pavos. Ni de coña. El Flipper vale 240. Ni de coña vale tampoco. La Pineapple Wi-Fi es un dispositivo pequeño y portátil diseñado por las pruebas de seguridad alámbrica. Tiene antenas incorporadas y se puede programar fácilmente usando una variedad de lenguajes de programación. También tiene una gama de herramientas sin funciones integradas que incluyen punto de acceso alámbrico y un sniffer de red. El USB Killer, que básicamente el USB Killer es un USB que tú lo enchufas y hace ¡pam! El ordenador o el dispositivo donde lo metas, ¿vale? Porque mete una descarga, porque son las energías del computador y no pueden retransmitirme el montaje. Pero ¿qué pasaría si aprovecháramos eso para quemar nuestro sistema completo? O sea, al final, vosotros cuando... Es lo que dice, ¿no? Cuando conectáis el USB, vosotros no lo estáis alimentando con corriente. O sea, pilla la energía de allí, del propio ordenador. Y dice, cuando se conecta un dispositivo USB Killer, carga rápidamente sus condensadores desde la línea de alimentación USB y cuando el dispositivo está cargado, se descargan 200 voltios, VCC, dan voltios de corriente continua a través de la línea de datos del dispositivo al host. Este ciclo de carga y descarga se repite muchas veces por segundo hasta que se retira el USB Killer. Como resultado, el dispositivo objetivo se quema y no se puede reparar. Y este es un Killogger de hardware. Este es el que tengo un vídeo yo hablando de que esto lo pusieron en mi universidad. O sea, entonces tú esto lo conectas al ordenador y el teclado del ordenador lo conectas aquí. O sea, aquí iría lo que es la entrada a la placa base y aquí esto sería la entrada a el USB. Entonces esto te hace como un man in the middle y luego lo manda por Wi-Fi o por incluso SMS. Hostia. Hostia. Hostia.